Hoy os quiero hablar de mi experiencia trabajando como pedagoga en salud mental. Hace tiempo ya os grabé otro vídeo que os voy a dejar aquí arriba, donde os explico más bien como las funciones y no tanto desde mi experiencia personal, sino como más profesional, qué es lo que podemos hacer con este colectivo en concreto, es decir, qué función tenemos nosotros y nosotras como pedagogas con este colectivo en específico. Pero en el vídeo de hoy es más bien como un story time, es decir, ves a buscar un café, unas palomitas, o sea, ponte cómodo, ponte cómoda, porque es como si estuviéramos hablando entre amigos y amigas y me preguntasen oye, ¿y qué tal tu experiencia trabajando en salud mental? O sea, ese es un poco el rollo del vídeo. Intentaré que no sea muy largo para que, pues eso, para no aburrirte, pero si te interesa, pues quédate a verlo. Entonces, comentaros que yo desde el punto de vista personal tenía prácticamente cero conocimientos de salud mental, ¿vale? Sabía lo que era la ansiedad, me imaginaba lo que era la depresión y ya está. O sea, no sabía nada más, o sea, que imaginaros. Cuando me dieron la oportunidad de trabajar con este colectivo en específico, yo sabía hacer mi trabajo porque había estudiado para ello, había hecho el máster de psicopedagogía en orientación laboral y además ya trabajé durante un año con otro colectivo, Etnia Gitana, con el tema de inserción laboral. Entonces yo toda la parte, digamos, más práctica en sí de mi trabajo me sentía bastante segura y la verdad es que bien en ese sentido. ¿Qué pasa? Que el tema de salud mental en sí, pues es que desconocía, desconocía muchísimas cosas. Entonces tengo que admitiros que al principio, cuando me adapté un poco a todo el funcionamiento de la empresa y todo, fue muy duro para mí porque yo soy una persona muy empática, ¿vale? Es una de las características y en sí creo que de las competencias que nosotros pedagogos y pedagogas tenemos. Creo que es una habilidad que es muy buena, pero al mismo tiempo es una habilidad que tienes que trabajar y tienes que aprender a que sea una habilidad que juegue a tu favor. ¿Qué pasa? Que yo al principio empatizaba muchísimo con mis usuarios y claro, ¿qué pasa? Que al empatizar tanto, al trabajar en salud mental, se perjudicó mi salud mental, ¿vale? Así que yo tuve que buscar ayuda por primera vez en mi vida, nunca había ido a un psicólogo o a una psicóloga. De hecho, hace años también, os grabé un vídeo que os voy a dejar aquí arriba donde hablo de la ansiedad, que es básicamente lo que a mí me pasó, que empecé a tener mucha ansiedad. Hubo un momento de mi vida que al no saber lo que era, al experimentarlo por primera vez, al trabajar en salud mental, fue bastante complicado, pero bueno, fue mi experiencia y aprendí poco a poco a llevarlo bien, ¿vale? ¿Qué hice para llevarlo mejor? Pues primero, formarme. Busqué, hablé con la empresa y me pagaron una formación para yo tener conocimientos de salud mental, ¿vale? conocer un poco el ABC, la diferencia entre un trastorno, una enfermedad y un síndrome, por ejemplo. También dentro de los trastornos, entender la diferencia entre la parte de psicosis y neurosis. Bueno, quise investigar y estudiar y formarme para entender mejor a mis usuarios y para poder, obviamente, ayudarles aún mejor y no crear una especie de barrera, sino de aprender a ponerme como si fuera la bata blanca, como diciendo, vale, ahora me pongo mi bata blanca, ahora soy profesional, ahora tengo que ayudar, ahora no es momento de pensar en cómo me siento yo respecto a esa persona, sino que tengo que centrarme 100% en cómo se siente esa persona, cómo la puedo ayudar y cómo podemos alcanzar su objetivo, ¿no? Que al final es objetivo laboral, de inserción y de orientación. Entonces, todo esto me costó años. Yo de los cinco que llevo, tengo que deciros que los primeros dos y medio fueron muy duros porque, bueno, pues porque conocí a todo tipo de trastornos de salud mental, ¿vale? se me abrió también todo el mundo que tiene que ver con el tema del certificado de discapacidad, bueno, todo este mundo que yo desconocía y, bueno, que necesitaba conocerlo y aprender. También tengo que deciros que tuve la suerte de aprender haciendo, es decir, yo cuando tenía una, una, iba a decir paciente, pero no soy, no estamos en el ámbito médico, así que no puedo decir paciente, cuando tenía una persona usuaria que venía con un determinado trastorno, que era la primera vez que escuchaba en mi vida, como puede ser un trastorno límite de la personalidad. Trastorno bipolar, conocía la palabra bipolar porque la utilizamos muy mal en el día a día. Cambias de humor, eres bipolar. No, no tiene nada que ver, son cosas diferentes o un trastorno esquizofrénico. Claro, cuando yo empecé a conocer personas que tenían estos tipos de trastornos, lo que hacía era buscar, buscar en el DMS5, buscar información, hablar con psiquiatras, con psicólogos y yo aprender en qué consistía ese trastorno. Entonces, eso me permitía ayudar mejor a la persona, yo aprender y al final poder trabajar mejor. A día de hoy, después de cinco años, os puedo decir que me encanta mi trabajo, me encanta trabajar en salud mental. Sigo yo a día de hoy visitándome con una psicóloga para sacar todo lo que recibo porque en mi día a día pues atiendo constantemente a personas que están en una situación pues que no están contentas porque no encuentran trabajo o tienen que cambiar y tienen miedo o tienen que empezar a trabajar y no saben cómo. O sea, están en una situación de transición compleja y yo los tengo que acompañar. Entonces, los tengo que acompañar bien y entonces yo tengo que estar bien para poder ayudarles. Entonces, es muy importante para mí trabajar mucho en mi salud mental, en yo descansar de mi trabajo y no solo descansar en el sentido de dormir sino que aprender a desconectar mucho después del trabajo, a tener espacio para mí, a relacionarme con personas que me aporten mucha energía positiva, bueno, comer bien, hacer deporte. Creo que los profesionales que trabajamos en salud mental tenemos muchísima responsabilidad y tenemos que aprender a cuidarnos muchísimo antes nosotros para estar bien y para transmitir bienestar también. Así que después de todos estos años ahora empiezo a sentirme mucho más segura, tranquila. es como que se ha consolidado mucho mi trabajo. Creo que nosotros pedagogos, psicopedagogos hacemos mucha falta y tenemos muchas competencias muy importantes para esta profesión y realmente yo estoy muy contenta de tener, por ejemplo, en mi equipo pedagogos y pedagogas. Mi coordinador es pedagogo, tengo compañeros pedagogos, tengo otros compañeros psicopedagogos, psicopedagogas igual que otros perfiles profesionales siempre del ámbito social y educativo pero creo que es muy importante que también tengamos espacio nosotros y nosotras en este ámbito y en este colectivo en específico porque creo que lo podemos hacer muy bien. Así que nada, te voy a dejar por aquí otro vídeo mío por si te interesa y poco más. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!